La diputada liberal María Fernanda Flores dijo que el actual diálogo nacional debe reorganizarse y tomar en cuenta a todos los sectores del país, incluyendo los partidos políticos. Flores dijo que la conferencia episcopal de Nicaragua debe ser siempre la mediadora y garante de un nuevo y recompuesto diálogo nacional. Flores dijo que tenés la autoridad moral, política y social de decir este sí y este no, de excluir a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros también somos sociedad civil, somos sociedad civil organizadas en un partido político, pero de igual manera somos primero hijos de Dios y somos hijos de Nicaragua y tenemos los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano nicaragüense. Por eso es que este diálogo no ha progresado, no ha caminado, ha tenido sus logros, pero no es suficiente porque hoy tres meses más tarde ya estamos hablando de 400 muertos nicaragüenses, estamos hablando que la situación del diálogo de hoy ha cambiado. Este diálogo se tiene que recomponer, hoy hay prisioneros políticos, no había prisioneros políticos hace tres meses, hoy tenemos que ya no hay trencheras en el país, ya la genocida, el dictador limpió el país entero. Ese es otro aspecto del diálogo que se tiene que replantear porque era una de las exigencias que el país, que el gobierno decide en su momento. Por eso es que es importante que los obispos, nuestras vidas espirituales, primero que se mantengan en el diálogo. Creemos que es la única manera pacífica de salir adelante y de poder encontrar un consenso, un acuerdo en todos los nicaragüenses. Se mantengan en el diálogo, se mantengan como mediadores de este diálogo, pero que reconsideren que tal vez los actores del diálogo tienen que recomponerse y tal vez llamar inclusive a organismos internacionales como la OEA, que estén presentes ahí también apoyando y asesorando en la manera de poder hablar, platicar y llegar a consenso. Dos cosas, voluntad política por todas las partes que nos sentemos a dialogar, primero, y segundo, que todo lo que se toque en ese mes del diálogo, todo lo que se platique sea vinculante, porque si no es vinculante no lo vas a obligar a ellos a hacer los cambios necesarios, la reforma necesaria. Y tercero, es importante que de inmediato el poder electoral y el poder judicial sean transformados en su totalidad. No podemos avanzar ni podemos continuar tocando ningún otro tema porque todo va a caer, o en el poder electoral que tiene que contarnos votos, o en el poder judicial que recibirá cualquier escrito de inconstitucionalidad por parte del Consejo Supremo Electoral o por parte de cualquier ciudadano. Por eso es muy importante el orden, la secuencia que nosotros demostrábamos en ese documento que se le mandó a los obispos y las avenidas, las diferentes avenidas constitucionales sin violar la ley. Obviamente, hay una también que no es constitucional, que la hemos vivido en Nicaragua, que hemos tenido experiencia con ella, que es la ley Marta. Pero todo esto no puede surgir ni puede pasar si no hay voluntad política. Y hasta ahora el dictador no ha demostrado voluntad política. Quizás no han sabido hablar con él, quizás no han sabido sentarse a negociar con él y escuchar, porque en una mesa de diálogo vos no podés llegar con tu propia agenda y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que se va a hacer. Tienes que llegar dispuesto a dar para que me des. ¿Ustedes le han pedido a los señores obispos que los incluya en el diálogo? Nosotros directamente, los obispos, no hemos tenido una reunión con ellos. Solamente en su momento le mandamos el documento, que sé que lo leyeron algunos de ellos, porque hemos escuchado comentarios por parte de personas que están en el diálogo, aluciendo a los temas que nosotros mencionamos en ese documento. Sí estamos, nos gustaría y vamos a solicitar una reunión con el Cardenal, porque creo que él debe de escucharnos a todos. Creo que no podés amargar ni señalar, porque aquí lo que necesitamos es una unidad nacional de todos los nicaragüenses. Imagínate si vamos a una votación el día de mañana. Imagínate que Daniel acepte adelantar las votaciones. Vamos a ir divididos. Nuevamente. Podremos ganar divididos. Yo creo que hay que hacer una llamada a la conciencia de todos estos grupos que están ahí y que se han sentado con una agenda propia, que se han sentado con un sentimiento de rencor, de egoísmo, de soberbia en esa mesa, que piensen primero en Nicaragua. Y que el PLC es una realidad. Le guste o no le guste, somos 14 diputados en la Asamblea Nacional, donde todas las reformas que se tengan que hacer van a llegar a la Asamblea Nacional. Y es mejor que esté con nuestros votos, que esté con los votos con los que les estás pidiendo que se vayan. Es una organización política, sociedad civil organizada, bajo la bandera roja, pura y sin mancha, que hoy está en su lugar, en su casa de partido, porque esta lucha es azul y blanco de todos los nicaragüenses, sin discusión alguna de qué partido político perteneces o de qué signo político sos. Y en este sentido, ¿no han ustedes establecido contacto con las otras organizaciones políticas, por ejemplo, C4L, para poder unificar posiciones? Los políticos siempre platicamos y estamos en plática con varios de ellos. Yo me he reunido personalmente con diferentes personas directamente, porque hay organizaciones muy cerradas, hay organizaciones que han participado en una campaña en contra del PLC por muchísimos años, y todo porque saben que el PLC, a pesar de todos los señalamientos, a pesar de los errores que podemos haber cometido en su momento, seguimos vivos, estamos aquí, estamos vivos y estamos dando la batalla. Son nuestros liberales los presos, son nuestros liberales los muertos, son nuestros liberales en un gran porcentaje, no te voy a decir todos, pero en un gran porcentaje los exiliados, los perseguidos, los que están siendo reprimidos, en un gran porcentaje. Entonces tenemos derecho, tenemos derecho a exigir, a proponer y a reclamar. Estamos en Paratrinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!